Cómo es, ¿cómo es, loco? Estoy juguetado como un regalo, un rey a mago Blanco, sucio, endablado, malvado Lo quiero con los ojos vendados Con el cuerpo atado y suspiros desatados Sin parar de mirar, de bla bla, de ja ja Estoy wow rap, ya tú sabes cómo va, da hip hop Inflándome como la letra en la sopa Te como, como las venas en la tocha Esto está tocho en tu chocha, la concha la lora ¿Quién lo soporta? ¿Quién te soporta? Cuando nada aporta, nadando a la contra Con la fuerza de Conan Misión partir la madre, no hay perro que ladre Mi día es un desastre, las noches se quedan cortas como postre Pero ole que arte, ole compadre Me sangra la vida, pero me hago el sueco Irónica la mía, viviendo la fuego Estoy con pastillas sin freno Acabando maloliente como el humo del portacielo Llorando por ti, ¿por quién si no? Te busco la ruina, en cada canción Llorando por mí, ¿por quién si no? Buscando la vía de la salvación Blowing on the pot, con fe y sin Dios Ángeles en mi cama que me calman y me dan la razón Sabiendo que no la tengo, corazón rojo Pero maldito, hay calculador Este es mi bolillo, la historia de mi bolillo Tinta experiencia, viviendo mi pasión Un romántico del cron Que te follen, what up, mamón, what up, mamón Música 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 Gracias por ver el video.